Buenas tardes, mi nombre es Rafael Muñoz y soy representante de Protexolat. Recuerden que somos distribuidores de Mádico aquí en México. Y la siguiente demostración que vamos a hacer es, ¿qué pasa a través de una ventana con un vidrio blanco de 5 milímetros con protección de un polarizado decorativo, con una película esmerilada? ¿Qué va a pasar con la película con aislante térmico cerámica? Igualmente, ¿qué efecto va a tener una película nanocerámica con aislante térmico? Y nuestra película LifeFrame, también con aislante térmico. Aquí contamos con los equipos que vamos a hacer la prueba. Esto es sin protección, es directamente al sol. Podemos ver cuánta radiación, vatios por metro cuadrado y de radiación UV. Entonces, nos pasamos a través de nuestra ventana. Sí hay una reducción, como podemos observar. Tanto de reducción de calor como de entrada de UV. ¿Qué pasa con un polarizado? Vamos a ver realmente cuánto reduce. Como podemos ver, sí trae protección UV. Mientras, recordemos, mientras tenga esta tonalidad, el vidrio, el polarizado va a tener esa protección. En cuanto a calor, vimos que bajó muy poco. Realmente no es una película diseñada para reducir calor. Igualmente, vamos a pasar a ver lo que pasa con un esmerilado. Mucha gente cree que un esmerilado va a reducir, porque evitamos la entrada de la luz. No, como podemos observar, no es así. Sigue pasando radiación infrarroja, que es calor, y radiación UV. Vamos a pasar a lo que es la película con aislante térmico, base cerámica. Podemos ver cómo bajó inmediatamente también la radiación UV, pero también redujo el calor. Vamos a pasar a lo que es la película con nanocerámica, que es traslúcido. Y podemos ver que todavía más reduce lo que son los efectos de calor. Y por último, si protegemos nuestra ventana con light spring, que es un color verde, que podemos ver también hay reducción de calor y eliminación de UV. Algo importante, esta película es con aislante térmico. Recuerden, no todas las películas que se están instalando en sus casas tienen esta capacidad. Normalmente son decorativas. Por eso es importante contar con equipos de medición, para que podamos comprobar, y ustedes mismos comprueben, que la película que se la está instalando en su ventana, realmente tenga esa función. Reducir UV, reducir color, y sobre todo garantía. Nosotros contamos con una garantía de planta, que es de Mádico. Bueno, pues con esto doy por terminado mi video. Muchísimas gracias. Rafael Muñoz, de Protex Solar. Gracias.